Buenas tardes República Dominicana, gracias por iniciar este largo fin de semana que inicia hoy a las 2.30 de la tarde a celebrar en grande la despedida de este año Ustedes tienen una canción que la he escuchado en la mañana del año viejo, verdad? Que se va, ustedes la tienen ahí, esta es una emisora rica O hace falta a Mauri, dígame No, eh, que te pasa viejo año, que te pasa Yo creo que la maleta no está hecha, no, yo creo que ya el tipo se embarcó Ya esto terminó, aquí lo que hay es que procurar, eh, organizar un inicio de año feliz para toda la población dominicana en todos los órdenes Los que se la merecen y los que no también Eh, en la tarde de hoy hay muchas noticias, yo quisiera hablar con ustedes De este crecimiento del 7% al mediodía Eh, estaba yo al lado del general Guerrero Peralta Un gran amigo de larga data, amigo del karate Más que de la vida pública Y allí, y el doctor Eduardo Mejía Javid Eh, y allí conocí la noticia Al lado de este gran amigo Sobre la captura Y muerte De, el prófugo de Nagua Que ya fue capturado Bueno, general Al general, al admirante Cifrido Párez Pérez Le queda pendiente, entonces Eh Eh, identificar Donde se encuentra Quirinito Ubicar A Quirinito El Que se escapó De Nagua No solo está capturado Está Liquidado En el caso De De esta tarde Debemos hablar con el vocero de la policía Respecto de esta noticia Pero antes, Lea Yo quiero Que Yovita me permita Compartir con el país Lo que para mí es la noticia Más importante De este último día laborable De, de este año En el caso de nosotros Sol de la tarde Eh El ministro de la presidencia Atención Pedro Jiménez Donde quiera que te encuentres Atención Pedro Jiménez El ministro de la presidencia Gustavo Montalvo Sigue en la vitrina Y entonces Hoy Él fue el portavoz De una noticia Positiva Eh Que el gobierno Quería dar Vamos a escuchar La de voz del mismo ministro Eh Montalvo Hola Muy buenas tardes A todos y a todas Tal como iniciamos El año 2018 Dando buenas noticias Con buenas ejecutorias De parte de nuestro gobierno Pues así nos complace Hoy poder decir Que cerramos Con una excelente noticia Con una Noticia Que va a llenar de alegría Al pueblo dominicano Y esta noticia La va a compartir Con todos ustedes El ministro de la presidencia Gustavo Montalvo En compañía De nuestro consultor jurídico Del poder ejecutivo Flavio Darío Espinal Señor ministro Tiene la palabra Buenas tardes Este Es un día histórico Y de gran alegría Para la república dominicana Esta mañana Se ha dado A conocer El fallo De la suprema corte De justicia A favor Del estado Dominicano En el recurso De casación Del caso De Bahía De las Águilas Esto significa Que a partir De hoy 362 millones De metros cuadrados Que habían pasado A manos particulares Por vías Fraudulentas Han retornado A ser propiedad Del estado Dominicano Con este paso La justicia Ha triunfado Definitivamente Y queda Totalmente Desmontado El fraude Que hace años Se cometió En estos terrenos Empedernales Siendo Esta La instancia Más alta De la justicia Que puede pronunciarse Sobre el caso Se ha confirmado Sin posibilidad De apelación La decisión Que anuló La totalidad De los deslindes Y títulos Obtenidos De forma Fraudulenta Por los reclamantes De derechos Sobre dicha Porción De terreno Esto es algo Que nos llena De satisfacción Y sobre todo Es una muestra De lo que se puede Lograr Con voluntad Política Con transparencia Y poniendo En primer lugar Los intereses Del pueblo Dominicano El presidente Danilo Medina En el año 2013 Decidió Continuar Con la demanda E impulsarla De manera Definitiva Y prioritaria Dedicando Los recursos Humanos Y económicos Necesarios Para darle Seguimiento Y llegar Hasta el final Eso ha permitido Que el gobierno Dominicano Obtuviera fallos A favor En primer grado En apelación Y hoy Un fallo Final E irrevocable En casación Sin embargo Esta historia Empieza Mucho antes Y vale la pena Recordar Lo que ocurrió Para comprender Lo logrado En toda Su dimensión Entre 1992 Y 1995 Varios funcionarios Del gobierno De entonces Y del registro De títulos De Barahona En contubernio Con algunos Allegados Generaron títulos Irregulares A favor A favor De particulares Incluyendo Terreno Del parque Natural Jaragua Violando Así Tanto Las leyes Inmobiliarias Como Las leyes Medioambientales Posiblemente En ese Momento Este grupo Pensó Que podría Aburrar La ley Y quedar Impuno Sin embargo No fue Así Porque En 1997 La doctora Piqui Lora Como abogada Del estado Inició Un proceso Para recuperar Estos bienes Que son Propiedad De todos Los dominicanos Hay momentos En los que La dignidad De todo Un pueblo Se muestra En un Pequeño Acto Individual Y este Fue uno De estos Momentos Ese Proceso Legal Que habría De durar 21 Años Lo Continuaría Su hija La también Abogada Laura Costa Que siguió Defendiendo Desde el 2013 Los intereses Del estado En los tribunales De manera Incansable Quiero expresar El reconocimiento Del gobierno A estas dos Mujeres Excepcionales Así como Al equipo Legal Que las ha Acompañado Durante Esta larga Lucha Es justo Igualmente Reconocer La labor Del poder Judicial Que ha mostrado Su alto Grado De compromiso Responsabilidad E independencia En cada uno De los fallos Bien Allí está La información Una información Como dice Muy bien El ministro De la presidencia Gustavo Montalvo Histórica Que marca Este día Una fecha Importante Para la república Dominicana La recuperación De 305 Millones De metro Cuadrado 305 kilómetros Cuadrados De tierra Que se había Acogido un grupo De vagamundo En el gobierno De Joaquín Balaguer Y que Balaguer No lo aceptó Y los persiguió Los canceló Los sometió A la justicia Y esta gente Hoy Miren cuánto tiempo Después Del 2095 A la fecha Cuánto tiempo Después Más de 20 años Se hace realidad Ya Con la sentencia Que adquiere La condición De lo irrevocablemente Juzgado El estado Dominicano Es dueño De este terreno ¿Por qué yo pongo este tema? Y ojalá pudiéramos localizar a Laura Y esencialmente O al alcalde Al buen amigo Félix De Barahona De Pedernales Perdón O al senador de Pedernales Porque a partir de hoy No hay excusa Para que el gobierno No realice las inversiones Que se requieren en Pedernales Y que esa playa Que es una playa Considerada y calificada Cinco estrellas Que no hay 12 en el mundo Cinco estrellas Pueda ser explotada Y que la gente de Pedernales Deje de vivir en la pobreza Porque el Señor Dios Todopoderoso Los dotó de riqueza Pero no para que vivieran pobres Esa zona es rica Para que los pedernales Sean ricos También en aquel entorno Explotándolo Con respeto A la naturaleza A la sostenibilidad Del medio ambiente Yo estoy totalmente convencido Que a partir de hoy Con esta Declaración Con esta sentencia Ya en la etapa terminal De un recurso judicial Los inversionistas nacionales E internacionales Pues tengan puesto su ojo Y que el gobierno Haga las inversiones Porque aquí de lo que se trata Es que el gobierno Tiene que dar el primer paso En el caso de Pedernales En el caso de Pedernales No es que va a venir nadie Ni de Francia Ni de España Ni de Alemania A hacer inversiones A Pedernales El gobierno Tiene que construir El malecón El gobierno Tiene que preparar Las vías de acceso A las zonas Explotables De playa El gobierno Tiene que construir Las primeras Obras de infraestructura Que necesita Pedernales Para poder iniciar Realmente Cabalmente Un proyecto de desarrollo Esa es la gran realidad Muy bonito El mensaje de Montalvo En su boca Su manera De decir las cosas Ciertamente El gobierno Está terminando el año Con una Muy buena noticia Al final de esta conversación El señor Montalvo Da una felicitación Al Poder Judicial El Poder Judicial Hizo justicia Definitivamente Ahora Falta Que el gobierno dominicano Que de promesa En promesa Tiene entretenido A la gente De Pedernales Ya Materialice La oferta De que el momento Y la hora del sur Llegaron Esta es la hora Del sur Si partimos De lo planteado Por Montalvo Que ya no hay Escusa El otro tema Es Que Vamos a localizar Al vocero De la policía Al buen amigo Coronel Durán Mejía Durán Mejía Que nos hable De la captura Y muerte Del recluso Que escapó En agua Y que la gente La verdad Se había alarmado De aquella forma Olímpica Como que estaban En un pasillo De un restaurante Cualquiera De una plaza Pública Paseando Un tipo Con todas las facilidades Para escaparse De manera Espectacular Como de película Este muchacho Pues Se dio A la fuga Y tenemos Ya Al buen amigo Durán Mejía Al coronel Durán Mejía En la línea Buenas tardes Comandante Como se siente Don Ángel Como te estoy Bien hermano Felicitándole De verdad Le deseo un propio Año nuevo Que el 2019 Sea de dicha Amén Que así sea Mire patrón Esta situación Explíquenos Por qué muerto Y no recapturado Dígame Escúsenme Que se le cortó Por qué muerto Y no recapturado Este reo Que se había escapado De la seguridad En una clínica Privada De Nagua La intención Desde un principio Ha sido Recapturarlo Y apresarlo Para que pague Por los hechos Que se le imputan Él Ustedes saben Que él Había evadido La cárcel Donde Guardaba prisión Por una condena De 30 años Por homicidio Correcto Desde el 17 de diciembre Nosotros Replegamos Todo La actividad De inteligencia De identificación A fin de poder Reapresarlo De verdad Que sí Que esa era La intención Inclusive La inteligencia Había determinado Que ellos Iban a pasar Por ese punto Y lo que se estableció Ahí fue un protocolo De captura Un dispositivo Pero ellos Pero ellos Pero ellos Tan pronto Vieron Las unidades Nuestras Pues Lamentablemente Le emprendieron La sorpresa Era de nosotros Porque nosotros Era lo que estábamos Ahí Ya nosotros Teníamos Ustedes Tenían Una logística Una inteligencia Pautada Para sorprenderles Y los sorprendidos Fueron ustedes No Fueron ellos Ok Porque ya nosotros Estábamos ahí Sabíamos que Que ellos Iban a ese punto Y Y lo estábamos Esperando Pero lamentablemente Las cosas No salieron Como nosotros Queríamos Y Lamentablemente Falleció él Hay dos personas Heridas Hay varios detenidos Varias evidencias Recuperadas Armas de fuego Y teléfonos Utilizados Para Para la avería Y la La investigación Se profundiza A ver si hay Más cómplices A ver si Si alguien fue Que planificó Si hay alguien Involucrado En ese hecho Bueno Es una excelente noticia Se tiene conocimiento Comandante Y perdóneme Que lo lleve Este terreno De la situación De Quirinito Que es un símil De esta experiencia Parece que este Si está fuera De los De territorio dominicano Si pero El hecho de que De que no lo Hayamos podido apresar No significa Que no estemos trabajando Igual que por ejemplo Con cualquier De todos los casos Sabes que es muy difícil Nosotros Poder ir dando detalles Paso por paso De lo que estamos haciendo Pero pierda la seguridad Y pierda el cuidado De que nosotros Seguimos trabajando En la búsqueda De captura De Quirinito Bueno felicidades Comandante Hágase la extensiva A Ney Aldrin Gracias Igual a todos Ahí Y que lo estamos esperando Aquí Que si nos va a seguir Dejando plantados Dígale que este equipo Es parte de él Que de su gestión Que que pasa Que no cambie de amigo Que después le hacen falta A los amigos Dígaselo así Como se lo estoy diciendo Usted sabe que él Él es de ustedes Y yo le prometo Que se lo voy a llevar O por lo menos Se lo voy a llevar Iniciando el año Debe traerlo por aquí Eso será Esa será una misión mía Para el sol Gracias comandante Éxito Un abrazo Feliz año Próximo para usted Bien señores Vamos a hablar con ustedes Yo insisto Me gustaría conocer La opinión De la gente Respecto de Este 7% Del crecimiento Económico Que acaba de anunciar El gobernador Del Banco Central 7.1 7.1 Yo me meto la mano En los bolsillos Y yo no veo El 7.1 Por ningún lado Yo he visto a Yoba Comprando por internet Durante el año entero Parece que a él Si ahí le ha ido bien Y él superó El 7.1 Por ciento De crecimiento económico Pero nosotros No hemos visto El 7.1 Si alguien lo vio Pues que nos diga Por teléfono A donde está El 7.1 Vamos al aire Comunícate 809-540-1065 1-809-200-1065 Desde el interior Sin cargos 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva Buenas tardes Buenas tardes A usted Sí, buenas tardes Patón Sí, adelante hermano Mario Encarnación Oh, don Mario Como estuvo las navidades Le deseo los mejores para bienes Gracias Y mucha salud Para usted Mucha salud El problema es que no hay Con quien sacarlo Mario Ese es el problema Que usted me llame a mí Me diga Mira Ángel Es con este Que lo vamos a sacar Cuente conmigo No, no Estamos con Dios Fíjate Es una cosa Mira Yo realmente me enojo Y me incomodo Cuando yo oigo Al gobernador De la mano central Hablar ¿Tú sabes por qué? Porque este hombre Tiene 600 mil millones De pesos En certificado de euda Guardado en las bómeras Del Banco Central Y el Banco Central Este año Tuvo un déficit De 60 mil millones De pesos Y para el año que viene Está presupuestado Que va a tener un déficit De más De 80 mil millones De pesos De 80 mil a 90 mil millones Pero déficit Del Banco Central ¿En qué sentido? Porque el Banco Central No puede tener déficit El Banco Central Tiene que pagar Intereses por certificado Que tiene guardado ahí Y como no tiene el dinero Va y busca Dinero Empretado Evite más deuda Para pagar los intereses Y ya esa deuda Ese monto Que tiene guardado Ahí en la bóveda Ese monstruo Que se va a comer Un día Dentro del pueblo Dominicano Tiene la friudera De 60 600 mil millones De pesos Entonces no es posible Que te hable aquí De un crecimiento O sea usted no cree Usted no acepta El anuncio Que acaba de hacer El gobernador De que crecimos Un 7.1% Déjame decirte Por qué no Mira Él habló De un 7% El que creció La economía Bueno Por lo menos En los bolsillos míos Yo no lo sentí Gracias Mario Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes No Está Se cayó El El país Se percibe Que la gente Patrón Eh Algo le entró Si pero Aquí no lo sentimos Buenas tardes Patrón Adelante Pero Miguel Valle Al PRD Y usted Están disfrutando De ese 7% Patrón Usted se está Haciendo el gobo Pero patrón A mí usted podría Excluirme Por favor Por favor Usted le está yendo Muy bien Con Danilo Pero usted Podría excluirme A mí Por favor Que buen abusador Buenas tardes No se va a acabar El liquidar gente Buenas tardes Patrón Buenas tardes Hey 22 Que tal Oyendo Oyendo Como mete El primer A 1A A Mario Encarnación Nunca está No diga así No diga así Él hace El corte Oye Oye Patrón Oiga lo que Le voy a decir Yo soy una persona Que hago las cosas Como son Aquí en Duvergé Ahora mismo Ahora mismo Oye Oye Yo viví En mi vida Nunca había visto Un pueblo Tan consumidor Como el municipio De Duvergé Oye 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 lo que Te voy a decir Aquí hay como 12 13 o 13 Carnitería Está Carnitería Vende carne Y hay Pondestiera Colmado Aquí Va de 40 Vehículos A vender Los colmados Y Aló Buenas Se cayó Esa también Buenas tardes Buenas tardes Ángel Y el 7 1 Sí Ángel En estos 6 años Que tiene el gobierno De Daniel Medina Se ha sentido Ese crecimiento Que dice Excelente Que lo disfrute Y lo goza Buenas tardes Verdad que 37.1 Pero no los Sectores populares La economía Del pueblo No se siente Verdad que no Buenas tardes Buenas tardes Patrón Ey ¿Qué es lo que hay? Sí Buenas tardes Aquí Con el equipo Bueno patrón Yo estoy con usted Con relación Al informe Del Banco Central Sobre la economía Sobre el 7% No sé Dónde que están Pero nosotros Los de abajo No lo vemos No sé Dónde que están Nosotros los descamisados De abajo No vemos Ese 7.1 No lo vemos Entonces ¿Dónde están? Porque queremos buscar Ellos no vienen a nosotros ¿Cuánto queremos ir? ¿Dónde ellos? Esto es mentira Que me digan Dónde que están Para ir para allá también Buenas tardes Buenas tardes Bueno esta se cayó Eh Hay muchas maneras De desparramar Eh Ese crecimiento económico Y hacer a la gente Partícipe De eso vamos a hablar En un momentico Buenas tardes Sí Oye La descubierta Adelante Mario Adelante Adelante 22 Pusite a Mario A volver a llamar Buenas tardes Patrón Buenas tardes Sí Los crecimientos Son como las encuestas Que dependiendo De como usted la mire Si le conviene o no Así no son los crecimientos A veces Una vez En el 90 El PLD Ganó las elecciones En el 90 El PLD No ganó Ningunas elecciones Compañero Bueno ok ok No vamos a ver Eso El punto es En el 94 Cuando las encuestas Le daban el 13% Yo no lo entendía Yo no lo entendía Pero Las encuestas Y los crecimientos Para mi son iguales ¿Y por qué son iguales? Falsos No se ven No se sienten Buenas tardes No hay forma de parparlo Buenas tardes Adelante Patrón Mire El pueblo No ve el crecimiento Pero el crecimiento Se mide En la economía Sí Es la economía Que lo mide Pero debe reflejarse También en los bolsillos Míos patrón Déjeme explicarle Señor Perdón Perdón Mire Por ejemplo Una telefónica Cualquiera Si funciona Hombre Estuvo un crecimiento Porque Yo O sea Yo he trabajado En una compañía Le estoy hablando En mi casa Y nosotros Medimos Mensual La gerencia Nos pone un reto De que superemos A diciembre Del año pasado Correcto El equipo de venta Lo supera Hay un crecimiento Estoy de acuerdo Con usted Buenas tardes Yo estoy midiéndome Con el año pasado Y ni en canata Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Adelante Patrón Y le ha demandado ¿Para el crecimiento Económico de un país 106 106.106.106.165 106.165 Tenemos la encuesta Vigente Y la vamos a hacer referencia De los resultados Un poquito más tarde Llévatelo a Mauri ¡Gracias!